¿Qué onda gente? El día de hoy les voy a mostrar qué premio me dieron en Bienvenidos a Bordo. ¡Tenganlo claramente y son Hernán Drago y Natalia! ¡Vamos! ¡Premio Pinto! ¡Bien! ¡Ok! Ok, cuando salí de ahí me dieron un papel y me dijeron En 180 días hábiles te hablamos para darte el premio. Si no te hablamos, manda un mail y manda esta foto. No me hablaron así que mandé el mail Y me dijeron que vaya tipo un jueves al lugar donde se graba, ¿no? Y que lo reclame ahí. Éramos bastantes los que estaban para reclamar su premio. Ok. Cuestión me dieron dos premios. Claro, cuando yo voy me dicen, toma. Primero, tipo, me dan unos auriculares. O sea, no son filco. Y dije, ¡Ey, cheto! Tipo, por lo menos me sirve para stream, ¿viste? Son medios ahí, no sé. Pero a mí me viene bien, qué sé yo. Me pareció raro porque es un programa, tipo, muy conocido, ¿no? Que tiene mucho rating, que genera muchos ingresos. Y me fijé cuánto salía del Mercado Libre. Los mismos. Vuelvo a aclarar. Igual a mí, qué sé yo, me sirven. Y después. Me dieron un medidor tipo de temperatura. Tampoco es filco. Pero anda medio raro, miren. 37,5. A ver, vamos de nuevo. 37,2. Y me dijeron que a ellos no les importaba mucho quedar mal con la gente que mire el TikTok. Si no, yo tengo una mala imagen. Así que me cambiaron el premio. Me lo cambiaron. Es más, me dejaron los auriculares y el coso de la temperatura. Y me dijeron un ornito eléctrico o un cheque de 20.000 o 15.000. Y elegí el cheque. No. 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 Gracias por ver el video.